Soy el biólogo Raúl González Díaz Mirón, del Programa de Protección de la Tortuga Marina de la Cuarta de Veracruz y nos encontramos en Barra de Casones, donde vamos a realizar un taller de primeros auxilios, varamientos y marcados, con personal de los campamentos tortugueros del Estado de Veracruz, que conformamos una red, con apoyo del Dr. Eduardo Gasol, del Centro Médico Vitalio de Jalapa. Este programa es con base al apoyo otorgado por el PROSER, que es el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, en el cual el Acuario de Veracruz fue el beneficiario, y por esa razón nos encontramos aquí en Barra de Casones. Soy Eduardo Gasol, médico veterinario zootecnista, vengo del Centro Veterinario Jalapa, y soy el coordinador clínico de la red de varamiento de tortugas marinas del Estado de Veracruz. Yo aquí me encargo de ver la parte clínica médica de las tortugas. En este taller, por ejemplo, hacemos capacitación para toda la gente que opera los campamentos tortugueros del Estado y que pertenecen a la red, para que sepan responder ante una contingencia médica de una tortuga. Tortugas heridas, tortugas con anzuelos, tortugas deshidratadas o perdidas en playa, cada vez son más frecuentes. Es muy raro los casos de hipotermia, de que la temperatura esté baja en las tortugas. Casi siempre son tortugas que al revés, que por alguna razón se atoraron o se quedaron en playa. Los campamentos tortugueros que hacen una labor extraordinaria, las encuentran, pero ahí tienen una barrera. Nosotros lo que estamos tratando es que la gente tenga, por un lado, la capacitación para saber cómo responder a estos animales, y por otro lado, que tengan también los implementos para poder responder, por lo menos, a lo que es la atención primaria y que después, los distintos escalones que hay en la red, podamos nosotros ya dar una atención un poco más compleja en caso de ser necesario. Hay sistemas que no conocíamos nosotros, y que cuando encontramos tortugas con problemas, no sabemos qué hacer. Entonces, por lo menos ahorita ya tenemos noción de lo que se puede hacer. Cuidemos juntos a las tortugas. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!